En las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura, se llevó a cabo los actos de investidura de las nuevas autoridades de la UNAC, donde se desarrolló la ceremonia de juramentación del nuevo rector con la presencia del presidente del Congreso, el ministro de Educación y el secretario del Congreso Nacional, entre otros invitados especiales. Bueno, estamos contentos. La verdad que este proceso ha sido gracias al esfuerzo de muchas generaciones de estudiantes para democratizar la Universidad de Agricultura. Nosotros en nuestro plan de refundación, el sector agrícola, la educación agrícola tiene un espacio muy importante y es precisamente por eso que hemos tomado a bien después de la invitación de las nuevas autoridades a acompañarlos y bueno, estrechar esos lazos de hermandad entre la Secretaría de Educación y la Educación Superior. Bueno, esperemos que cumplan con las expectativas que todos tenemos. Ustedes han visto un acto tranquilo, en paz, con mucho entusiasmo y como yo dije, pues esperamos que no solo sea cambio de personas, sino cambio de actitud y la universidad debe proponer cambios importantes y quiero de nuevo dejar hecho el reto del proyecto de desarrollo por el Departamento de Olancho que debe de ser impulsado por esta universidad. Mientras el presidente del Congreso, Luis Redondo, se refirió a que por fin se escuchó la voz de varios estudiantes sobre la realidad de esta casa de estudio. Yo creo que se escuchó la voz de los jóvenes estudiantes que desde hace años venían elevando su voz sin ecos que dieran resultados contundentes, pese a que hubiera un esfuerzo en el pasado para poder hacer algo. Hoy lo que ha ocurrido es que se ha nombrado un nuevo rector, se ha juramentado un nuevo consejo de la universidad y también después de tantos años que no había representación de los estudiantes, también hoy se han nombrado y se han juramentado estos estudiantes. Los alumnos también dieron a conocer su punto de vista sobre este proceso que se registró en la UNAC. Así es, gracias a Dios se logró hacer la toma de posesión y sobre todo conseguir los votos en el CSU de los estudiantes, colocar a los estudiantes que tengan voz y voto, un derecho que nos pertenece y pues que lo peleamos y que ahora se ha hecho una realidad. Es una lucha para la estudiantil, una lucha lograda. Mientras el nuevo rector, el máster Víctor González, firme en su idea la formación de educación superior en el área agrícola para todo el país. Sabemos nosotros que tenemos que incidir en el desarrollo del sector agrícola desde lo que nos compete como una institución de educación superior. Entonces le apostamos a ampliar y diversificar la formación de profesionales en el área, pero también a incidir directamente con los sectores productivos, con un esquema de capacitación de productores. Aquí más en esta edición de Gerson Cruz para HCH Noticias. Desde el departamento de Olancho les informó Iván Moncada.